Esa era la esperanza de la afición valencianista y el deseo del jugador que quería ser el mejor de la competición y ganar títulos nacionales y europeos Buenas condiciones no le faltan Su clase excepcional es todo un compendio de velocidad, técnica y destreza Prodigio de serenidad, visión de la jugada y total dominio del balón Su soltura en el juego es absoluta con la difícil facilidad de los maestros Y a pesar de que llegó al Valencia en la más absoluta oscuridad, como dice José Mari En tan solo tres temporadas, en el equipo blanco se ha consolidado como una auténtica estrella del fútbol europeo Avala esta calificación el hecho de que Petya Miljatovic fuese votado como el mejor jugador del Valencia Club de Fútbol por la escucha del programa deportivo Minuto 93 José María Ferrer a través de las ondas de la 93.1 Radio Lorta Tendremos a Petya Miljatovic, como no, el homenajeado en el día de hoy Galardón que se entregó al jugador montenegrino en esta macro fiesta celebrada en la discoteca Budi a la que se sumaron el resto de la plantilla de jugadores directivos con su presidente Paco Roch al frente y un largo etcétera de importantes personalidades del mundo deportivo, social y cultural de la ciudad La Petya Budi, el 25 de mayo de 1995 subrayaba una corta pero indatada y provechosa etapa radiofónica en la 93.1 Radio Lorta que se sumaba al haber profesional de José María Ferrer Vicente Su despedida en esta emisora fue tan brillante como su estancia pues en julio de ese mismo año entraba a formar parte del plantel de corresponsales de la cadena ibérica en el programa nacional Goles Muy buenas noches, Pedro Buenas noches, ¿cómo está hoy Atubi? Pues fenomenal, es el jugador que ha escrito quizá para mí una de las páginas más brillantes de la historia del Valencia de los últimos años un hombre que se ha convertido en el auténtico ídolo de la afición valencianista una auténtica estrella un jugador que ha marcado las diferencias y un profesional que ha demostrado en todo momento su interés a su profesionalidad dentro y fuera del campo una superestrella con nosotros en directo esta noche Es ya el Valencia pensando ya en el próximo compromiso frente al Real Club Celta de Vigo la mente única y exclusivamente puesta en Baleiros el Atlético de Madrid y en el Vicente Calderón Claro, es que estamos ahora todos pendientes del resultado del Atlético Albacete lo que pasa es que tenemos que reconocer que el líder tiene una ventaja muy importante tienen dos puntos más que nosotros y con simple un empate pues son campeones lo que pasa es que he visto muchas sorpresas este año y pues yo creo que los dos equipos tienen las mismas posibilidades Quizá el último apoyo al equipo valencianista para que consiga ese auténtico milagro ese campeonato de liga dicen que mientras hay vida hay esperanza y el Valencia tiene una oportunidad sin duda alguna histórica en vivo de conseguir el campeonato dependiendo siempre y cuando el Atlético de Madrid pinche en el Vicente Calderón La popularidad de José Mari crecía a la par que su capacitación informativa hasta el extremo de ser requerido por la dirección del colegio Albalat En diciembre del 95 se celebró en Mestalla un partido de fútbol entre árbitros y periodistas como homenaje de despedida a Miró Pastor José Mari naturalmente formaba en las filas de los informadores deportivos José Mari naturalmente formaba en las filas de los informadores deportivos Al término del partido y como siempre se impone el periodista al deportista Y naturalmente surge la entrevista En un céntrico hotel de Valencia culminó el homenaje a Miró Pastor en su despedida como árbitro de fútbol La oportunidad de entrevistarle Que durante muchos años ha sido santo y seña de muchas generaciones Y en el día de hoy ha recibido yo creo que un merecidísimo homenaje Con nosotros, como no, don José Miró Pastor Un día triste o un día no? Como diría que yo anteriormente no tengo una memoria con un día selectivo ¿Qué te parece la... Yo siempre he aprendido de mi mente y yo intento hacer siempre... Muchas gracias a don José Miró Pastor Que se merecía esto y un poquito más Porque la verdad es que después de 25 años Después de recorrer Como muy bien ha dicho nuestro compañero de canal Francisco Llerc de Cabo Arrabo Como veis, los lugares más inverosímiles de la geografía española Han tenido un nombre y apellidos propios en la noche de hoy José Miró Pastor Más allá de todos los campos Yo creo que 25 años en el mundo del arbitraje 26 partidos Y lo que ha recorrido y lo que ha corrido este hombre Se lo conoce absolutamente El que yo creo que nunca olvidará El mundo del arbitraje Personalidades como Enrique de Greira Como Sánchez Arminio Como el presidente de la Real Federación Española Ángel María Villar Y como no, los estamentos del mundo valenciano también Representados por Paco Roig Presidente actual del Consejo de Administración de Valencia También de Alegri, el presidente del debate Y como no, de un expresidente también Que estuvo Tenemos a un presidente histórico Un expresidente entrañable Que durante muchos años ha dirigido Y de forma fenomenal Los destinos de nuestro equipo De nuestro Valencia Club de Fútbol Hoy ha tenido el gesto y el detalle Estar también con el homenajeado El día de hoy Miró Pastor Un hombre que durante 25 años Se ha recorrido toda España Y que se lo merece absolutamente Con nosotros, como digo Al expresidente de Valencia ¿Cómo ve a Valencia de Valencia de Valencia de Valencia? Lo veo un poco irregular Pero de todas maneras Yo creo que tiene muchas posibilidades de esta temporada Porque no veo a los grandes de las gafinos Que se sabe aprovechar de esa ocasión Eso me comentaba ahora con el vicepresidente de la equipo de Madrid también Que está en la misma situación Que está mejor que Valencia Pero lo que le diga Que es una posibilidad Que no se encuentra en realidad ¿Qué diferencias existen entre Valencia? ¿Cuál es esta época? ¿Qué es la época? ¿Qué es la época? ¿Qué es la época? El 13 de febrero del 96 Se jugaba el partido de vuelta de copa En la que el Valencia Y el Sevilla Se jugaban el acceso a la semifinal Tras haber empatado a uno En el Sánchez Pizjuán José Mari Ferrer Transmitía para los oyentes de goles Las incidencias del encuadrón Miguel Ángel Guijarro Buenas noches Miguel Ángel Guijarro El público de Mestalla Que está volcado totalmente con el Valencia Club de Fútbol Sentencia a la eliminatoria El Valencia prácticamente Está ahí en las semifinales Desde la finalísima de la Copa del Rey Ataca el Valencia No se vacine por donde derecha En el centro Y el público de Mestalla Con un grito unánime Valencia, Valencia Sí, sí, sí Volvemos a Madrid Eso es lo que canta Eso es lo que dice El público de Mestalla Que ya piensa En la capital de España de nuevo Ataca el Sevilla Todavía campo del Valencia Ahí está Pepe Ló La etapa escolar de José María Ferrer Transcurrió aquí En el colegio El Vedá de Torrente Donde ingresó a los cinco años Y culminó con el BUC Al cabo de los años A punto de cumplir 23 Regresa convertido en popular periodista deportivo Acompañado por los jugadores Del Valencia Club de Fútbol Bartual y Mendieta Con ellos Y con José Mari de Modera En la que intervinieron Los alumnos del colegio Un orgullo Después de muchos años Que he estado aquí estudiando Como vosotros Hoy traer a dos futbolistas Dos grandes futbolistas De la primera plantilla de Valencia Aquí Esca Mendieta y Jorge Bartual Que tengo que tener la palabra Un orgullo El estar aquí El estar en un colegio El ver que la gente Los chavales Están contigo ¿Cuál creéis que es la meta De cada jugador Que juega en primera división? Bueno yo creo que Principalmente te pones Bueno Cualquier jugador Sobre todo Le gustaría que acabas en carrera O acabarla habiendo jugado En algún equipo grande Y sobre todo Habiendo conseguido algún título Tanto a nivel nacional Como si es posible Europeo Yo creo que es con las metas La vida futbolista Bueno pues Si futbolista profesional Implica que es Un trabajo Como otro cualquiera Lo que pasa Es un trabajo Pues muy agradecido Hacer lo que te gusta Unas Unas pases Digamos Y Tienes que Decidir cosas A no hacer Y cosas a hacer Sabes que a lo mejor Tienes que lo que pueden hacer Pero tú a lo mejor Tienes que dejar de lado Para intentar llegar El deporte escolar Es fundamental Para Porque no solo En el colegio Sino en la vida Siempre es importante Hacer deporte Y bueno Aparte Además de lo que estés haciendo Y todos hemos empezado Por ahí Pues siempre Vamos a hacer el colegio Hacer todo lo que te manden Digamos Vamos a dejar Porque tanto Ganesca Como Jorge Bartual Se tienen que ir rápidamente A la ciudad deportiva Para marcharse Como es con toda la plantilla José Marín Perdón un momento Yo os quisiera Hacer entrega O haceros entrega De una aguja de corbata Para los tres Que han tenido De esa habilidad De venir Y esto para tu madre También que parte Del colegio Ganesca Muchas gracias Jorge Bartual Encantado Muchas gracias Gracias Al final José Marín Compartió estrellato Con los propios jugadores Firmando también autógrafos A los alumnos del colegio Voy a meterme A esa Donde Ya se dijo al comienzo que José Mari gozaba de un magnífico estilo para la transmisión deportiva desde sus inicios periodísticos radiofónicos que como los buenos vinos mejoran tal aseveración queda demostrada en esta nueva intervención en el programa goles de Pedro Pablo Parrado Juan Carlos El mayor don de un periodista es la de situarse siempre donde se encuentra la noticia y José Mari lo posee así como magníficas relaciones personales El 29 de octubre el Valencia derrotaba al Athletic de Bilbao por un rotundo 3 a 1 José Mari comentaba con Pedro Pablo Parrado las incidencias del encuentro y un equipo que va más cada día Y un Miyatovi, la magia de Miyatovi sigue marcando la diferencia en este equipo Pues sí, la magia de Miyatovi que marca las diferencias unas jugadas tremendas las que realizó el Montenegrino en la primera parte con ese golazo de golpe francodirecto el balón se convirtió en un auténtico misil que se coló en la portería de Juanjo Valencia Otro día de euforia para la afición valencianista tras la victoria de su equipo en la Catedral de San Mamés Allí estaba con sus micrófonos José Mari Miles de personas aguardaron la llegada de la expedición valencianista A duras penas, los jugadores fueron bajando del autobús Encia era una fiesta La invasión valencianista estaba preparada El Valencia iba a estar en el Bernabéu acompañado por miles y miles de entusiastas seguidores Por cierto, con Luis Aragonés le ocurrió una curiosa anécdota Pues ante el entusiasmo del recibimiento el míster valencianista olvidó su coche en el aeropuerto donde lo tuvo que llevar José Mari en el suyo A bordo de su Toyota Celica, unidad móvil de la cadena ibérica José María Ferrer en busca de la noticia o la información transmite en directo Como en esta ocasión, desde el propio domicilio de la máxima estrella del Valencia Club de Fútbol Migatovic, amigo personal de José Mari y una debilidad del programa goles, como anuncia su director Pedro Pablo Parrado. La magia goleadora de Pez Yamiatovic hace que se vaya afianzando el Valencia en los primeros lugares de la clasificación, así como José Mari, con su buen hacer radiofónico, va consolidándose en el terreno informativo, como aprecia Juan Balmaseda, segundo director del programa nacional goles. En esta parte gana el Valencia y Sempere con toda la tranquilidad, el resultado corre a favor del conjunto valencianista, en la noche de hoy en el estadio Luis Casanova va a sacar ya finalmente el guardaneta del Valencia de José Manuel Sempere, la situación de los jugadores del fútbol... Ya se comienza a comentar la marcha al Real Madrid de Pez Yamiatovic, que viene creando malestar y movilizaciones de la incombustible hinchada valencianista para que el montenegrino no se vaya. Hasta la mismísima cúpula del Valencia hizo sus intentos ocultos, que descubiertos por José Mari, se convirtieron en primicia informativa, que transmitió en directo desde su unidad móvil, en el propio domicilio del protagonista de la noticia, Millatovic. En la misma puerta de la vivienda de Millatovic... José Mari Ferre, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pedro. Aquí nos encontramos en el sector de la urbanización más camarena, a 15 kilómetros aproximadamente de la capital de El Turia. Hemos hecho lo posible y lo imposible para tener al presidente Paco Roig en la sintonía de goles. Con ello, demuestra José María sus magníficas dotes de reportero, su don de la oportunidad periodística anteriormente apuntada, y no desaprovecha las ocasiones que le propician la posibilidad de la primicia informativa, como en este caso. O como en otras, al intervenir en corral ajeno en la SER de Barcelona, en la que espontáneamente puso sus conocimientos en leyes al servicio del programa Hablar por Hablar. Hablar por Hablar. José Mari desde Valencia, hola. Hola, muy buenas noches, Gemma. Muy buenas noches. Y primero de todo, felicidades por tu programa y por tu gran éxito. Gracias. 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 Gracias.